Muy bien, ¿sobre qué puntos se hicieron los muestreros? Los puntos de mayor afluencia del río Mayo. Fueron tres puntos de mayor afluencia en los márgenes del río, donde la gente con mayor frecuencia se reúne en familia y ahí fueron tomadas las muestras, ¿no? En esos tres puntos. En este periodo vacacional de Semana Santa, pues el río Mayo, en el punto de La Bojoa, el pueblo viejo, es muy visitado. ¿Qué riesgo se puede correr por los visitantes? Pues el riesgo latente aquí en el río Mayo no es asistir, no más. No hay ningún problema por ese sentido. El riesgo es introducirse a las aguas, tener contacto directo con las aguas del río Mayo y poder contraer la miedo de la vida libre, que sería en este caso lo más lamentable que pudiera ocurrir. Ojalá y la gente haga conciencia de la importancia de recibir estos tipos de notificaciones de parte de las autoridades sanitarias de hacer caso, a no introducir ni permitir a los hijos que se bañen o sacudan los pies en las aguas del río Mayo, ¿no? Además de alertar a la población a través de los medios de comunicación, ¿qué otras medidas va a tomar la Secretaría de Salud? Aparte de alertar, gracias a los medios por el alcance que nos brinda, nosotros lo hacemos presencialmente en el río Mayo. Esto con trabajo de fomento y verificación sanitaria, tanto a las personas que están ahí visitando las márgenes del río, como a los vendedores ambulantes, semifijos y fijos que se instalan en el río, ¿no? Gracias.